Buenos días, hoy nos levantamos con una mala noticia, una mala noticia que nosotros queremos trasladar a muchísimos saluqueños, pero especialmente a los comerciantes de la plaza. Yo le quiero decir al señor Víctor Mora y al señor Marín que una vez más estafa a los saluqueños y estafa a los comerciantes de la plaza, y lo estafa porque después de siete años de promesa, donde se decía que iba a haber un proyecto que costaba 8 millones de euros de inversión para una nueva plaza, yo quiero decirle hoy a los comerciantes que lo que pretende hacer el señor Víctor Mora y el señor Marín por la plaza es una estafa y una shabuza. Una shabuza porque la plaza Abasto está en ruina y porque la plaza Abasto no reúne las condiciones higiénicas sanitarias para seguir trabajando para potenciar el comercio de saluque. Pero esto es lo que hay. El señor Marín y el señor Víctor Mora junto con Irene García llevan siete años gobernando en saluque. Lo único que han hecho bien es subir los impuestos. Pero los saluqueños tienen que saber que de todos los proyectos que se firmó por la Junta o del Estado, lamentablemente desde el puerto deportivo al polígono industrial a la abacesa, a la ciudad, a la residencia anciana, al traslado de la feria, no se ha hecho absolutamente nada. Yo creo que la conclusión está bien clara. El Partido Socialista y el señor Marín solamente se acuerdan de los saluqueños cuando llegan las elecciones municipales, las autonómicas y las generales. De ahí que el Partido Andalucista le queda hacer un llamamiento a los comerciantes de la plaza. Que no se dejen engañar y manipular. El proyecto del PERO o PROFEA es un proyecto que es una shakuza. Eso no es una plaza nueva. Nosotros hemos intentado que Izquierda Unida, que también gobierna con el FODE, intentar hacer un proyecto por lo menos que fuera parecido al que se aprobó en su día. Y que lamentablemente no se ha hecho. Y nos encontramos en esta situación. Una situación difícil para salud. Decíamos nosotros hace varios días que ni al PSOE ni al PP le interesa Sanlúcar. Los señores del PP y los señores del PSOE solo vienen a Sanlúcar cuando hay elecciones. Y el tiempo nos da la razón. Hay que mirar los presupuestos de la Junta o los presupuestos del Estado donde no hay ni un solo EUR para Sanlúcar. Por lo tanto, todos esos proyectos que en su día se firmó con el arrendamiento de Sanlúcar, ninguno van a salir adelante. Y esto significa que muchas personas que tenían ilusión en trabajar, muchas familias que podían buscar una solución en esos proyectos, se van a encontrar que hay inversiones para Sanlúcar cero. De ahí que nosotros le digamos a los sanluqueños que no se olviden que el PSOE y el PP no se acuerdan de Sanlúcar solamente para las elecciones. Pero también le queremos dar un poco de atención a Izquierda Unida, que no tiene culpa de que el proyecto de la plaza no salga. Izquierda Unida ha conseguido que la plaza de Abasto no se haga el proyecto. Pero Izquierda Unida, que gobierna en coalición con el Partido Socialista, es también culpable porque no hace ninguna apuesta para que Sanlúcar venga inversión. Nosotros le queremos preguntar al señor Marín y al señor la alcaldesa, o al señor Víctor Mora, ¿qué ha pasado con el proyecto? ¿Por qué no dan la cara? ¿Por qué quieren hacer una charla? ¿Por qué cuando el ayuntamiento cobró 16,5 millones de euros del ciclo integral de Álvaro, si la plaza de Abasto era tan importante para Sanlúcar, ¿por qué no se ejecutó el proyecto? No le interesa. Y digo no le interesa porque viven del engaño y de la mentira. De ahí que nosotros nos sorprendamos de las declaraciones del señor Marín. Ahora dice que el Partido Socialista y Izquierda Unida son muy malos al saludo. El señor Marín que ha estado en silencio durante siete años, que de independiente no tiene absolutamente nada. Y que ha tenido que ser el Partido Andalucista que presentó una propuesta para la remodelación de las ruedas de Abasto por un nuevo proyecto, o ha tenido que ser el Partido Andalucista quien presentara una propuesta al Pleno para el puerto deportivo, para el polismo, para los accesos a la ciudad y para todos los proyectos que estaban firmados. El señor Marín ha estado mudo durante siete años. Mudo. No es un partido independiente, de independiente nada. Es sumiso al Partido Socialista y de ahí que sea tan o más responsable que los propios socialistas. Solamente nos queda decir que yo espero que los comerciantes de la plaza tomen nota y pongan tan carta como pusieron su día, pidiendo responsabilidades, diciéndoles que el Partido Socialista y Ciudadano Independiente la ha engañado, diciéndoles que no se puede jugar con el futuro de Sanluta, que no se puede jugar con el trabajo de las personas de la plaza. Y espero que lo hagan. Si se permite que se haga ese proyecto una remodelación, una chacusa con toda realidad, van a perder la oportunidad histórica de que Sanluta tenga una plaza nueva, como le prometieron y como durante siete años han vendido a Bobo y Trabillo. Lamentablemente, hoy por hoy, el Partido Socialista y el señor Marín se ríen de la gente de la plaza y hacen caso miso a los compromisos y a lo que han dicho durante siete años.